Todas las semanas llega alguien a hacerse un tatuaje de Malverde. Yo diría que son de los más populares, junto a los que la gente le dedica a las madres y a sus hijos. Malverde fue y es una figura muy controvertida. Es el oro de muchas personas, y para otras es un santo. Muchos piensan que fue un bandido, pero lo cierto es que le robaba a los poderosos para ayudar a los pobres. Para mí, fue un valiente. Para mí es una responsabilidad muy grande darle rostro a una figura que tiene tantos seguidores. Pues le veo la fiereza, el misterio, la profundidad y la sabiduría en la mirada. Esta pieza, por ejemplo, es un pedido especial de un devoto de la santa. ¡Alto! El Clint quiere que la mirada tenga la misma intensidad que la del Malverde de Carnivores. Esa mirada que según cuentan quienes lo conocieron, lo mismo podía ser de un bandido que de un santo. Desde que tengo uso de razón, estoy viniendo a esta capilla. Antes lo hizo mi madre, y mucho antes mi abuela. ¿Que si mi santo ha hecho milagros? Solo nos trajo de comer, pero nunca lo hemos visto, se lo juro. La pregunta más bien sería, ¿qué no ha hecho Malverde por nosotros todos estos años? Yo soy Jesús Malverde y esta es mi historia.